Música ¿Qué onda bellís? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una receta que nos encanta porque es fácil, práctica, saludable, económica y es perfecta para este verano Como sigue haciendo mucho calor se nos antojó un helado así que hoy les vamos a mostrar cómo hicimos Night's Cream Hace como uno o dos años más o menos hicimos la receta del Night's Cream con chocolate y también nuez pero esta vez vamos a darles algunas otras propuestas y lo padre de esta receta es que ustedes pueden agregar la fruta que más les guste Además otra cosa que está súper cool es que es el postre perfecto para los niños Esta versión es un poquito más elaborada pero es muy saludable porque no tiene azúcares añadidos así que la puede consumir cualquier persona y está muy buena Así que vamos a verlo Primero tenemos que congelar nuestro plátano en pedacitos La cantidad depende de qué tanto helado quieras hacer Nosotros congelamos 6 y llenamos de helado 3 recipientes de 2 tazas y media cada uno Ahora procesamos una tercera parte de los plátanos para hacer nuestro primer sabor Ya que esté cremoso agregamos 2 cucharadas de crema de maní Pueden agregar más si prefieren Lo pasamos a un recipiente que se pueda tapar y agregamos unos cuantos cacahuates troceados Finalmente lo llevamos al congelador para comerlo después Para el siguiente sabor procesamos otro tercio de los plátanos y agregamos frutos rojos Y lo vertemos en un recipiente que podamos meter al congelador Para nuestro tercer sabor procesamos el resto de los plátanos y agregamos 2 cucharadas de cocoa en polvo Lo pasamos a un topper y agregamos unos trocitos de chocolate oscuro En el super conseguimos estos conos de la marca Conos de Puebla Que salieron muy económicos y nos fijamos que no tuvieran ingredientes de origen animal Decidimos cubrirlos de chocolate así que derretimos chocolate amargo y agregamos un poco de aceite de coco Sumergimos el cono Dejamos que se le escurra un poco el chocolate y agregamos unas cuantas almendras fileteadas Ahora los colocamos en unas copas para llevarlos al congelador Hasta que se endurezca el chocolate para posteriormente servir los helados Bueno amigos eso fue todo por el día de hoy A mi el que más me gustó fue el que tiene cacahuate porque le da un toque al dulce típico mexicano que es el mazapán Como ya saben que me encanta el chocolate obviamente fue mi favorito pero el de cacahuate también me gustó mucho Y el de frutos rojos está refrescante así que está muy rico también Y ya saben que a nosotros nos encanta que nos compartan todo lo que hacen así que ya saben que si llegan a preparar alguna de las recetas de nuestro canal No se olviden de tomar una fotito y compartirnosla por Instagram Nos encanta leer sus comentarios así que síganos comentando Acuérdense que nos ayudan mucho cuando se suscriben al canal, cuando le dan like a los videos y cuando los comparten así que por favor háganlo Nos vemos hasta la próxima Chau 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 Chau